Música Segundo bloque de TNT no habíamos permitido hablarles de computadoras o de el hoy de la computadora que atraviesa un momento raro en el mundo porque la compu de escritorio está en franca decadencia apareció la tablet a reemplazar a la compu portátil y en que estado está la computadora en si misma? La PC La PC En que anda? Está en esto En esto Intel desarrolló un concepto, se los contamos en el CES en enero cuando fuimos que estaba llena la feria de eso que se llama Ultrabook una compu muy finita, con mucha batería, con mucho poder de procesamiento no es una netbook una computadora completa en un envase muy bonito y por un precio menor a los mil dólares de competencia El objetivo era ese, 999 Esto está tomado de la Wikipedia y es como el manifiesto que hace Intel, la fábrica de procesadores del mundo cuando lanzan este concepto de la Ultrabook no más de 21 milímetros, es decir 2 centímetros de altura USB 3.0, es decir los puertos de color azul que son los que transfieren mucho más rápido y discos rígidos en estado sólido Sí, que los discos rígidos en estado sólido son caros y tienen menos capacidad que los discos rígidos con elementos movibles como los SATA que son los que estamos acostumbrados a ver en las notebooks Entonces, ¿qué pasa? Eso encarece generalmente la máquina y además a nivel del cliente cuando vas a ver y te dicen tiene 128 GB de capacidad ¿Cómo? Si yo compro mi casa que es vieja tengo 500 GB en lugar de 128 Bueno, por eso es que algunas máquinas tienen híbridos algunas Ultrabooks tienen híbridos Tiene parte en estado sólido, carga muy rápido eso hace que arranque más rápido y que vuelva rápido de hibernación y por otro lado tiene el disco rígido grande ¿Por qué tenemos estas tres acá que tienen un motivo? Hay montones de Ultrabooks ¿Por qué elegimos estas tres puntuales? Porque son fabricadas en Tierra del Fuego BGH, EXO y Vangó No solo son fabricadas en Tierra del Fuego, sino que son marcas argentinas Sí, vamos a arrancar de mayor a menor Vamos a arrancar por el gordito de los tres El gordito que es la Vangó ¿Qué es el que te digo que está a esto de traicionar el concepto de Ultrabook? Yo te decía, ¿por qué está en el límite? Por ejemplo, está Vangú Está en el límite de grosor, 21 milímetros No puede tener más grosor que eso Esto, por ejemplo, una Ultrabook no debería tenerlo Sin embargo, yo como usuario no me viene mal Tiene compactera Compactera Tiene compactera Para mí eso es la derrota del Ultrabook Porque Santiago, ya no escuchas más CD No, nunca Yo comprimo Bueno Comprimo, pongo CD de última Escúchame, una madre, tía, abuela o suegra de las que nos ven Que quieren un CD con las fotos de los nietos Bueno, que venga en pendrive, viejo Vos las pasas a pendrive Hay que pasarle en pendrive Sí Bueno, características de la Vangó Tiene, pesa un kilo 900 Es la más pesada de las tres Tiene pantalla de 14 pulgadas Igual que estas dos Tiene un procesador i5 de tercera generación Igual que estas dos En ese sitio son iguales Procesador i5 es un procesador Amigos, es un señor procesador Un señor procesador Gran procesador Por eso las máquinas son muy rápidas Tiene 4 GB de memoria 4 es la menor memoria Estas dos tienen más 4 GB de memoria Y tiene un rígido combinado Estado sólido de 32 y 500 Para el resto de almacenamiento Estas dos tienen lo mismo Y eligieron esa configuración acá en Argentina Justamente para que el tipo que va a comprar La casa de electroamérica Diga Che, pero un disco de 128 Entonces dijeron Le ponemos un disco de 32 Que sirva para el sistema operativo Arranque, arranque rápido y demás Y después ponemos uno de 500 Para que almacene películas Fotos y demás La Van Gogh es plateada Con el teclado de este tipo Es linda la carcasa Como le dicen ¿Vos sabés que este teclado Es el más chiquito de todos? El tamaño de tecla es más chiquito Es una computadora interesante Que sale 6.500 pesos 6.500 pesos Estamos siempre hablando de computadoras caras Vamos a pasar a la Positivo Voy a dejar la EXO para el final La Positivo de VGH Esta pesa un kilo y medio Tiene un teclado bastante más grande Sí, fíjate Vos sabés que Cómodo Perdón, yo quería decirte una cosa Puertos USB ¿Cuántos tenés en esa Positivo VGH? Uno Dos Tres Voy a decir muy a favor de la VGH Que tiene Vos tenés tres, ¿no? Sí Y USB ¿Y 3.0 cuántos? Uno Dos Dos No, el otro no es azul Sí, acá sí hay un azul Azul y azul Ah, azul, perfecto Bueno, esta tiene dos Está bien, pensé que esta tenía uno más Dos nada más Está bien, igual Dos De los azules Y salida HDMI tiene para la alta definición conectar una pantalla Bueno Sí Y como les decía Es un i5 Tiene 8 GB de memoria La misma configuración que la otra Es 32 de disco de estado sólido Y 500 de almacenamiento Pantalla de 14 Y las mismas configuraciones en sí Es muy parecida Salida HDMI Dos USB 3.0 Todas estas computadoras vienen con Windows 7 Sí Atención a eso porque estamos ya en tiempo de Windows 8 Sí La mayoría de estas salen con Windows 7 Que se puede subir sin costo a Windows 8 Sí, en general sin costo Si no con una breve Capaz que vas ahora a buscar alguna de estas Y ya te vienen con el 8 Pero es muy probable que mucho del stock que tienen los negocios Tenga Windows 7 Claro Tranquilo porque se sube en derecho a Windows 8 gratis Exactamente Esta pesa menos Esta pesa un kilo y medio De hecho es la más liviana de las tres Pesa un kilo y medio Y es la que tiene mayor capacidad de batería Esta promete 8 horas de batería Mientras que estas prometen 5 No es que eso yo no les creo nada Es relativo Ni a esta ni a las Apple les creo Ni a las Es relativo De todas maneras Que vayan un poquito más de las típicas 3 horas Este Es elogiable digamos Así que ya la tienen VGH positivo Precio La Ultrabook de VGH pedí El precio es 6.500 pesos también Igual que la Van Gogh Igual que la Van Gogh Bueno vamos a la EXO Y vamos a la EXO Bueno vamos a la EXO Esta es la que parece De estas que son de industria argentina La más La más Ultrabook de todas Es la más delgada Son todas Ultrabook por supuesto Pero esta es la más chiquitita Si es la más delgada Y a mi me da la impresión Tiene el teclado más grande de todos La pantalla es del mismo tamaño Para nosotros que somos Migrantes digitales Y que escribimos mucho Y que hemos pasado por máquinas de escribir Incluso en nuestras Son muy parecidos Son muy parecidos los teclados Tiene un muy bonito teclado Y es claramente la más Este Me parece en lo que hace a sus formas Es linda Mirá tengo un único tema acá Tres puertos USB Pero Dos normales Sí Y uno 3.0 Pero fijate esto Esto no lo tienen las otras Puerto VGA Ese es de los viejos puertos Este tiene Tiene puerto HDMI Tiene puerto HDMI Pero esto lo va a agradecer mucho El ejecutivo Que enchufa un cañón De vieja generación Que solo tiene entrada VGA Y estas no tienen salida VGA Y eso te puede A la hora de llevarlo Para presentar Viste en algún lugar Yo te digo una cosa El tema de los puertos USB La pionera de todas La MacUker Tiene un puerto USB Que es toda su conexión con el planeta Estas gracias a Dios Tienen tres Tres incluso No es tanto Escúchame Típico para una máquina de estas Es un mouse inalámbrico Al mouse inalámbrico Le metes la antenita Ya perdiste un USB Supongamos que reemplazaste En tu casa La compu de escritorio Por una de estas Es muy probable Que tengas una impresora Y te queda una más Si enchufas tu teléfono Si Si es verdad No hay que ver El tema de los puertos Por suerte Estas tienen bastante Bueno la EXO ¿Cuánto va la EXO? Pesa 1.600 O sea es un poquitito Más pesada que esta Es la más delgada Claramente la más delgada Y tiene este exterior Recubierto de aluminio Que la verdad Que queda muy bien Es Lejos la que se ve mejor El concepto unibody Que es como si fuera Toda una carcasa de metal La que mejor logrado Lo tiene es esta EXO Es esto Y tiene también Tecnología WIDI Que es una tecnología De Intel Que vos compras Un receptor Lo enchufas a la tele Y esto te tira Multimedia De manera inalámbrica Por ese protocolo Que desarrolló Intel Algunas cosas más Algunas cosas extra Sale Un poquito más cara Sale 6.700 Contra 6.500 Prácticamente no hay diferencia Y lo interesante De estas Ultrabooks Hechas en Argentina Es que A diferencia De las otras marcas Como son las marcas internacionales Que pueden estar acá También con Ultrabooks Es que estas Con ese precio 6.500 6.700 Están respetando Los mil dólares Del concepto De Ultrabook mundial Mil dólares A dólar blue Digamos No a dólar oficial Pero Finalmente Redondean Ese precio Y por eso también Son interesantes Y además Estas máquinas Desde que se monta En Tierra del Fuego Hemos visto que hay mucha industria nacional Pero la verdad No estábamos en nivel 1 No Y ahora sí Teníamos máquinas Tecnología de industria nacional Pero que no estaba En los estándares Que se estaba usando En el hemisferio norte Con estas máquinas Si subimos Máquinas montadas En Tierra del Fuego De marca nacional Que están Dentro de los estándares De las máquinas nuevas del mundo ¿Hay notebooks más baratas? Sí, claro que hay notebooks más baratas Ahora Estás comprando Estás pagando 6 lucas y media Para comprar Una notebook Del estadio Más De tope Del momento Digamos Es en lo que están El mundo De las computadoras portátiles En este momento Es en este concepto Ultrabooks Y por esta plata Te llevas algún modelo argentino Que está bastante bien El hoy de la computadora Montadas en Tierra del Fuego Marcas nacionales Sí Con precio Con precio acorde A los precios mundiales Una gratísima sorpresa Que vino del sur del país Las acabas de ver En TNT Nos vemos